que es lo que es mi gente el movimiento urbano amaneció picante picante pero muy picante pero primero suscríbete y dale me gusta el vídeo jessica está rega con alofo que hoy amaneció regaísima y le mandó unos cuantos mensajes indirectos y aquí yo se lo voy a poner en este vídeo yo no especulo el lobo siempre va a ser malo si se queda callado y nada más habla caperucita roja hablamos ahorita que dios lo bendiga a todos también el alfa por otro lado frenó en una entrevista donde habla de roche que no lo conoce pero quiere grabar una colaboración con él ojalá y roche y ver el mensaje del alfa para que así puedan colaborar una nueva canción al igual como hizo con el mayor clásico usted sabía también que yo nunca he tenido el placer de darle la mano a roche yo no lo conozco y alofo que le dice a roche rd que ya está bueno que ya tiene que hacer el concierto aquí en república dominicana porque el día que roche estaba con malta o el roche el muso lo juidero en ese concierto cuando estaba subiendo tarima y ustedes bien cuando roche estaba cantando que todo el mundo se volvió loco roche canta ella no estudia estaba 37 30 que también otra oportunidad que mike le da un nuevo talento dominicano del dembow y el recibimiento del público el calor del público hacia el compañero fue evidente fue contundente fue claro también roche y frena en una discoteca y hay muy solo ruidero cuando canta mi mujer en vivo los fanáticos se volvieron locos mi gente y aquí les voy a presentar ese vídeo para que ustedes lleguen es mentira es mentira candeliere en euforia hoy el que la prende alta gama nuevo rico ya tú sabes un fuerte llegan temprano 0 gente tarde tú sabes que lo que es mentira los bandidos van para allá de pegue ah 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 Si yo de ti fue por el placer, no te confundas que no es lo mismo, me manda levanta mi mujer. Mira, cuando usted empieza a andar así, mire, cuando usted empieza a andar así, mire. Cuando usted empieza a andar así, espérese para que vea demanda y un toro de gente otra vez a usted. Mire, mire. Y ahí empiezo a hablar de una bobo de una vez. Es mentira, fue trabajando, eh. Hasta casi me muero en un accidente que choqué buscando los cuartos. Tenga un valor, que no fue de que yo me lo soñé esto y estos cuartos me lo dieron. Trabajando todos los días, eh. Pegado y como quiera sigo pegando discos, eh. Entra a YouTube, a ver cuál es el número uno ahí. Busca cuál es la artista que tiene más canales de YouTube aquí en República Dominicana. A ver, busca cuál es la artista que más factura de YouTube. Es más, si tú quieres preguntarle a RT tuyo, cuál es la artista que más factura de tu compañía. Pregúnteselo un día, que más se busca cuartos. A ver si es mierda. Ya lo sabes. Por ropa, currano. Si te gustó el video no olvides de suscribirte a mi canal y activa la campanita de notificaciones para yo seguir creciendo cada día más. Pregúnt veces... ... ... Gracias por ver el video.